Porque Cristo Jesús murió por toda la humanidad, murió por toda la humanidad y resucitó. Fue al infierno, ¿verdad? Recibió el castigo y venció al pecado y a la muerte por... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre, siempre, siempre lo diré. Es un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Es como cada domingo por la tarde poder dar un mensaje que fluye de la Palabra de Dios. Y sobre todo un mensaje que viene de parte del Espíritu Santo para ti. O sea que prepárate, prepárate, prepárate porque Dios te va a sorprender hoy. Dios te tiene una gran sorpresa, una buena noticia para el día de hoy. Desde hace ya varios años yo les vengo diciendo a ustedes que son lo mejor que Dios tiene. Les vengo informando que estamos viviendo los tiempos más emocionantes en la historia de la humanidad. Son los tiempos del fin, son los tiempos finales. Me gusta pensar en la idea de Dios como un entrenador de su equipo, la iglesia. Y que no tiene para estos últimos momentos, bueno, que tiene lo mejor para estos últimos momentos. Pero eso mejor que Dios tiene no está Moisés aquí, no está Elías, no está Isaías, no está Eliseo, ni Samuel, ni David, ninguno, ninguno de ellos está aquí, sino que tú estás aquí. Tú, sí, tú que estás viendo este mensaje debes de saber claramente y poner bien, bien profundo en tu corazón que eres especial para Dios, que Él te ama tanto, tantísimo, que prefirió entregar a su único Hijo antes que perderte a ti. Y esto es muy, muy importante. Y que tú estás, eres ese hacedor de historia, que estás en estos momentos críticos en la historia de la humanidad. Tú estás aquí como respuesta de Dios para la humanidad. Estamos sus hijos, sus hijos nacidos de nuevo, la iglesia. Aquí, de repente, me está golpeando aquí en mi mente un mensaje que hace unos días acabo de escuchar de algunos predicadores cristianos que critican un poco, o mucho más bien, el hecho este de enseñar que Dios te ama, que eres especial para Dios, y que critican el hecho de que no estemos exaltando a Dios, no sé, de alguna manera extraordinaria, que es la única razón debería de ser de la predicación, Cristo Jesús, y solo Cristo Jesús, su sacrificio, la cruz, no lo sé. Realmente, realmente no lo entiendo mucho, pero yo sí quiero que a nosotros nos quede claro. Cristo Jesús es todo para nosotros. Nosotros amamos a Dios Padre, pero Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, y todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Él. Y cada vez que predicamos y cada vez que enseñamos, es una manera de exaltarle a Él. Y algo que Dios me ha enseñado, después de estudiar Su Palabra estos años, y tener una relación diferente a través de la Biblia con Él, y de enseñarnos la identidad de hijos, que es algo de lo que se critica mucho, que se esté enseñando identidad y no a Jesús, o al Padre, o al Espíritu Santo. Pero yo creo que, y me queda claro que la razón y el motivo para la muerte de Cristo Jesús, fuiste tú, que es el amor de Dios, que Dios es amor y te ama. Y claramente me ha enseñado el Señor en Su Escritura, en la Palabra, y con todo lo que nos ha enseñado, que la mejor manera de glorificar Su nombre y de honrarle es recibir y agradecer, ¿verdad? Recibir con todo el alma y el corazón, y agradecer con todo el alma y el corazón lo que Él hizo por mí en la cruz, por nosotros, al morir y resucitar venciendo al pecado y a la muerte, y darnos un nuevo derecho, un derecho que no teníamos, que quede claro que todo es por gracia, y la gracia es de Él, y la fe es de Él, y todo es de Él. Y no teníamos ese derecho, y solo por amor nos escogió a ti y a mí, y hoy estamos aquí recibiendo este mensaje. Y sí quiero que quede bien, bien claro, tú eres importantísimo para Dios, tú eres la razón de su amor, la razón y el motivo de su sacrificio eres tú, y Él reconocerlo, y exaltarlo, y agradecerlo, es la mejor manera que podemos honrarle, honrarle. Así que ahora somos hijos, hijos amados, y que tenemos en Dios Todopoderoso, Creador, Amo, Dueño y Señor del Universo, el Todopoderoso que sigue siendo Dios, y será Dios por siempre, pero ahora para ti y para mí es nuestro Padre, nuestro Papá. Y todavía hay gente que esto no lo entienda, que le parezca ofensivo quizá, o una herejía, no lo sé, pero entre más leo las Escrituras, más aprendo del amor de Dios, como dice, hemos conocido y creído este amor, y este amor es el que nos lleva a ponernos en esta situación, como te decía hace un rato, privilegiada, de estar viviendo los últimos tiempos, de ser lo mejor que Dios tiene para este tiempo. Y yo quiero leerte, y empezar la plática del día de hoy, desde luego, nuestro fundamento será, y cada día lo diremos, ¿verdad? Di conmigo, esta es mi Biblia, es la Palabra de Dios, quiere decir que cada palabra que está aquí escrita salió de la boca de Dios Todopoderoso, mi Padre, y que la escribió para mí. Es mi manual, es mi lámpara, es mi luz que guía mi camino. Aquí dice Dios quién soy yo y lo que puedo hacer. Amén, amén, amén. Así que esta es la Palabra de Dios, aquí la tenemos, y quiero que vayamos al libro de Santiago, que precisamente nos toca en nuestro programa de lectura de este día, que este será un domingo 13 de noviembre, muy probablemente, a lo mejor tú lo estés escuchando otro día, no importa, que eso es lo más hermoso de la Palabra de Dios, que es eterna, no es atemporal, es viva, es eficaz. Y aquí en Santiago 1, en el versículo 22 dice, pero, este es un pero muy importante, pero que suma, es un pero que suma, es como decir, y, pero sed hacedores de la Palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquellos que nada más escuchan la Biblia, aquellos que nada más vienen los domingos a la congregación, y luego de aquí se olvidan de quiénes son y viven sus vidas normales o seculares, etcétera, etcétera. Normalmente y generalmente viven dos o tres tipos de vida diferentes, dos o tres tipos de vidas espirituales, eso es a lo que yo, bueno, no yo, porque no fui yo el primero que dijo este concepto de, ¿cómo se llaman los que oyen voces? Esquizofrénicos, sí, este concepto de esquizofrenia espiritual, ¿no? nos portamos de una forma muy bonita los domingos en la iglesia, pero luego en el diario vivir de lunes a sábado somos otros, ¿no? Y a veces hasta dos, tres personalidades diferentes, sed, hacedores de la palabra, no oidores, porque si eres oidor dice, te engañas a ti mismo, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, bueno, todos nosotros, todos nosotros en la mañana vamos al espejo, nos miramos, nos peinamos, nos lavamos los dientes, la cara, lo que sea, y vemos nuestro rostro natural, ¿verdad? Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, te peinas todo lo que hagas y te vas a trabajar y todo, y ya te olvidaste de la imagen que tú veías hoy temprano en la mañana, ¿sí? Esto es importante, ser hacedores, el que nada más no lo es es como el hombre natural, así que hay una gran, gran, gran diferencia, familia preciosa, entre ser un espectador de la vida en estos momentos que vivimos a ser un protagonista, entre ser un hacedor de la historia o ser un mero participante de las circunstancias, ¿cómo estás tú? Este es un buen tiempo para reflexionar y meditar, ¿tú estás activo? ¿eres proactivo? ¿estás tomando como decimos el toro por los cuernos? ¿estás actuando? ¿estás peleando la buena batalla de la fe? Ciertamente estás en problemas, en circunstancias, pero tú estás dando adelante, adelante, avanzando en la lectura de la Biblia, tu meditación diaria, tu oración, tus alabanzas, tu participar en la iglesia, o nada más los domingos vas y no sabes ni qué onda con tu vida, no sabes qué está pasando, no sabes qué va a pasar. Bueno, habrá algunos de ustedes que me digan Ricky, bueno, yo no soy pastor, yo no soy predicador, tampoco evangelista, ¿verdad? Como para hacer grandes cosas para Dios soy solamente un humilde miembro de la iglesia. Amado, amada, aquí el asunto es que si ser un miembro de la iglesia significa nada más un par de veces por semana escuchar la palabra de Dios, participar en alguno de los eventos, ¿verdad? o de los ministerios y realizar una vida secular común y corriente como la que hacen todos, ¿sí? que no hagas un impacto, no cambies la vida de los demás, entonces te tengo una noticia, de acuerdo a la Biblia estás descuidando la salvación, la plenitud de vida que Jesús te dio, no la tuya, sino la salvación que tú transmites, que tú transmites a los demás. en Juan 10.10 la Biblia dice el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir y yo he venido te dice Jesús para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Hace muchos años alguien me hizo que predicaba estos versículos estoy casi seguro que fue Kenneth Copeland preguntó, me hizo la pregunta, nos hizo tú tienes vida abundante, a ver detente, cierra los ojos y consideras que tu vida es una vida abundante, que estás en la abundancia de Dios o no tienes, mira yo cuando me quedé a pensar eso dije híjole pues sí, yo sí quisiera una vida abundante, yo sí quisiera tenerla, yo sí quisiera avanzar pero híjole todavía me enojo, todavía a veces estoy muy muy deprimido o a veces no actúo como quisiera, empecé a hacer una valoración de mi propia vida y dije pues este ladrón sí vino a hurtar, matar y destruir aquí y Jesús vino a darme vida y vida abundante así que amado, amada, pon atención como ser un hacedor de la palabra porque si te limitas a escuchar la palabra de Dios y no actúas conforme a ella y no actúas entonces te estás engañando a ti mismo estás frustrando el plan de Dios para tu vida piénsalo si Dios te quisiera nada más como un espectador no te tendría viviendo en este momento de la historia no, 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 hay pobreza y violencia y inmoralidad y enfermedad y en fin la maldad está creciendo día con día cada día si yo les decía este hace unos días como la noticia wow como si con bombo y platillo la pusieron en las en las noticias que en en Aguascalientes aquí un estado de de la República Mexicana hubo un matrimonio que no sé como le llaman matrimonio multitudinario no sé qué pero eran tres hombres se casaron tres hombres los casaron en el registro civil para formar una familia entonces qué aberración es esa qué 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 está pasando en este mundo qué pasa con las autoridades qué pasa con diputados y senadores que a lo a lo malo llaman bueno verdad y a lo bueno lo llaman malo etcétera bueno son las las los tiempos que están señalados son los tiempos que están en la Biblia son los tiempos que creemos y predicamos ah pero escucha esto escucha y pon mucha atención a lo que dice Jesucristo en Mateo 5 14 Mateo 5 14 palabras de Cristo no son mías sí y aquí vas a entender por qué vengo diciendo lo que vengo diciendo Jesús dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos cuando tu luz esté alumbrando puedes decir que estás que eres un hacedor de la palabra cuando la gente comience a cobijarse a la luz que irradia tu persona a la luz que irradia tu vida si puedes decir que estás siendo un hacedor de la palabra pero si eres como como dijo 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 el pastor Aureliano nos decía hace poco ahí en la sierra si eres de la secreta eso se refería a la policía secreta esos que llegan en las películas y nada más te hacen así porque aquí traen su charola su escudo soy de la secreta o sea eres de la iglesia secreta si eres un cristiano que nadie sabe que eres cristiano etc amado nunca antes en toda la historia de la humanidad se ha necesitado tan urgentemente la manifestación de los hijos de Dios en este mundo nunca antes son tiempos tiempos bien emocionantes los que tú y yo estamos viviendo y papá Dios nuestro padre nos puso a vivirlos por alguna razón para que le glorifiquemos a él para que exaltemos su nombre su amor sobre todas las cosas conozcan que Dios ama a la humanidad y que les ama tanto tantísimo que prefirió entregar a su único hijo antes que perder a ninguno de los seres humanos porque Cristo Jesús murió por toda la humanidad murió por toda la humanidad y resucitó fue al infierno verdad recibió el castigo y venció al pecado y a la muerte por toda la humanidad haciéndonos a todos aquellos que le conocemos que le recibimos que le confesamos haciéndonos sus propios hijos exactamente igual a Jesucristo para que y nos deja en este mundo y nos deja no nos levanta sino que nos deja aquí para que hagamos las obras que él quiere que hagamos que establezcamos su reino que llevemos muchos muchos hijos a la gloria pero la cosa está interesante fíjate lo que dice Romanos 8.19 dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujeta sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza esperanza en una certeza futura porque también la creación misma será libertada la creación misma fíjate lo que espera ser libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios te lo vuelvo a decir porque también la creación misma está esperando ser libertada de esta esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios y aquí te recuerdo familia les recuerdo hijos de Dios no son los seres humanos podrá ser que todavía le suene a alguien muy fuerte esto que digo pero no lo digo yo está claramente escrito en la Biblia todos los seres humanos son criaturas de Dios y los ama a todos los ama tanto tantísimo lo vuelvo a decir que prefirió entregar a su único hijo antes que perder a ninguno de ellos para qué de qué forma y para qué murió Jesucristo para pagar todos sus pecados y estar en condición de ofrecerles ser adoptados ser injertados en la familia de Dios y ahora ser hijos auténticos legítimos tal y como Cristo Jesús es porque como dice Romanos 8 29 ya no es el unigénito del Padre Jesucristo ahora es el primogénito entre muchos hermanos y que está hablando ahí de los hijos de Dios no de los seres humanos está hablando de ti de mí de aquellos que hemos aceptado el sacrificio de amor hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas que nos liberó del pago que teníamos que pagar nosotros la muerte e ir al infierno por toda la eternidad ahí cubiertos y Él viene y paga por mí paga por ti porque te ama y tú le aceptas le recibes eso te hace hijo y ahora tienes una libertad hermosa una libertad eterna dice que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna y vida eterna es eterno la eternidad es un atributo exclusivo de Dios no creados en principio y sin fin y ahora tú estás ahí tú estás ahí por la fe por haber creído su palabra por haberle creído a Él y vivir creyendo su palabra la fe es lo que nos va a hacer hacer hacedores de la palabra vamos a vivir de acuerdo esta palabra en la medida que la creamos tú que dices que la Biblia es la palabra de Dios bueno empieza a vivir coherentemente con eso que dices si esta palabra de Dios dice que tú todo lo puedes entonces tú todo lo puedes si esta palabra de Dios dice que Él te ama y que ahora eres su hijo pues entonces empieza a vivir como un hijo amado de Dios una hija amada de Dios y esta palabra dice que Él ya te ha perdonado y ha olvidado todos tus pecados pues empieza a vivir ¿verdad? sabiendo y creyendo que Dios ya no se acuerda de ninguno de tus pecados y entonces echa para afuera la condenación que el enemigo Satanás el adversario quiere continuamente echar sobre tu vida para mantenerte oprimido oprimida para mantenerte deprimido ¿verdad? para mantenerte ahí en una depresión en un engaño en una mentira en una condenación sintiéndote que no sirves que no vales que no puedes mentira del diablo tienes que levantarte porque tú eres luz y ya como dijo Jesús no se enciende una luz para ocultarla debajo de la de la cama o de la mesa se enciende para ponerlo en alto que alumbre tu luz que alumbre esa libertad gloriosa que ahora tú tienes ya la tienes a lo mejor no lo sabías a lo mejor no lo conocías pero ponte a leer la palabra ponte a escludriñarla la palabra y la vas a encontrar así que ¿cómo ser un hacedor de la palabra? pues creyéndola creyéndola como si fuera la palabra de Dios la cual en verdad es ¿si? es la palabra de Dios entonces hay que creerla creerla la acción más importante que debes realizar para ser un hacedor de la palabra es tomar la decisión de creerle a Dios creyendo su palabra o sea la fe la fe la fe y vivir conforme a lo que crees lo demás ya no dependerá de lo que tú hagas para él escúchame bien no depende de lo que tú hagas para él esto es algo que nos cuesta mucho trabajo entender en lo que es vivir en la gracia de Dios ya no depende de lo que tú hagas para él sino de lo que él ya hizo para ti porque ya lo hizo todo ¿si? ahora depende de lo que tú ya eres en él ya eres conforme a su palabra lo que dijimos hace rato un hijo de Dios nacido de nuevo no de simiente corruptible sino de una semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre como dice ahí la escritura en primera de Pedro ya no depende de lo que tú hagas sino lo que él hizo no puede ser un hacedor de la palabra sino la crees sino le crees a Dios lo que dice allí te recuerdo mucha gente me dice es que yo si creo en Dios creer en Dios dice la escritura crees en Dios bien haces los demonios también creen y tiemblan o sea creer en Dios apenas te pone a nivel de los demonios familia no es la gran cosa lo importante lo difícil lo verdaderamente aguerrido lo fuerte la batalla es creerle a Dios creerle a Dios que eres sano que él llevó tus enfermedades cuando estás viviendo momentos difíciles cuando tienes dolencias en tu cuerpo sentencias médicas o diagnósticos como el cáncer o virus o VIH o diabetes o enfermedades congénitas cuando todo el mundo médico todo lo natural te dice no pues ya estás amolado o aprendes a vivir con tu enfermedad o te vas a morir etcétera y tú a quién decides creerle le vas a creer a Dios que dice que él ciertamente me gusta esto ciertamente lleva tus enfermedades ciertamente sufrí tus dolores son las palabras de Jesús y por mis heridas ya fuiste sanado te dice el Señor como ser un hacedor de eso creyendo creyendo creyéndole a él creyendo su palabra fíjate estamos leyendo ahí empezamos en Santiago y dice que el que no es hacedor de la palabra es como el que se olvida va al espejo se mira a sí mismo y se olvida como era dice el verso 24 porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era verso 25 Santiago 1 25 pero más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad cuál es esa en la Biblia en su palabra el que mira el que mira atentamente atentamente sí me gusta cuando cuando Pedro y Juan fueron al templo ya ya después de que Jesucristo había ascendido y dice que estaban ahí en la puerta hermosa del templo y que estaba el paralítico ahí ¿verdad? el cojo de nacimiento no era paralítico era cojo de nacimiento y que estaba atento como para recibir algo cuando Pedro le dijo no tengo oro ni plata pero lo que tengo dice que él se puso atento atento como para recibir algo estaba expectante esto es algo me van a dar esto se él dijo que lo esperaba dinero o algo pero él dijo ay aquí viene aquí viene y el que mira atentamente el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadicio sino hacedor de la obra este será benaventurado en lo que hace ¿qué está diciendo la escritura? ¿sabes? ponme atención está diciendo que este es el verdadero espejo que en un espejo natural tú te puedes ver para peinarte pero en este espejo espiritual la verdadera ley la de la verdad tú te miras para ver quién tú eres aquí tú puedes ver que Dios dice que todo lo puedes en Cristo que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo que de todo problema toda angustia toda tribulación tú saldrás más que vencedor el que mira atentamente y no te olvidas de lo que dice la palabra de quién de ti lo que Dios está diciendo a voces a gritos ¿te acuerdas? en proverbios dice la sabiduría clama clama gritos diciendo y la palabra la verdadera ley la de la verdad la de la libertad la perfecta ley clama diciéndote Ricky Ricón todo lo puedes en Cristo Ricky Ricón levántate vas a salir adelante Ricky Ricón estás sano estás sano eres próspero eres bienaventurado mil veces feliz y empiezas a leer y a leer y no eres un oidor olvidadizo empiezas a hacer y a creer y a vivir conforme a la escritura dice eres bienaventurado bienaventurado amado la palabra de Dios es la Biblia no puede mentir es esta perfecta ley la ley de la libertad y si riges tu vida de acuerdo a ella eres bienaventurado si riges tu vida si haces de la Biblia la norma máxima de tu existencia eres bienaventurado esto es eres bendecido por Dios si eres por lo tanto un hombre que a pesar de todos los problemas una mujer a pesar de todas las aflicciones que puedas tener puedes vivir feliz porque sabes que sabes que vas a salir más que vencedor que Dios está contigo y que si Dios está contigo quien contra de ti etc. así que mírate a ti mismo como Dios te mira mírate como Dios te mira definete como Dios te define en la Biblia si mírate a través de este espejo que es la Biblia la palabra de Dios así es amado mira Josué vivía en una época tan emocionante también desafiante le tocaba meter a todo el pueblo de Dios a la tierra prometida y yo insisto en la de haber dicho yo por qué señor yo qué te hice eran millones de personas eran duros de servicio eran idólatras eran rebeldes eran ay no sé pero Dios les da este consejo Dios le dice la manera de lograrlo y Dios nos da la clave del éxito la clave del éxito en la vida en Josué 1.8 es que me quedé pensando porque acabo de hacer una serie de conferencias acerca que la clave del éxito el éxito en la vida y dice en Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces 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 harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien entonces ni antes ni después ni de ninguna otra forma entonces eso quiere decir y Dios pone ese entonces y entrega el secreto del éxito harás prosperar tu camino todo te saldrá bien Ricky Ricón harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Super Sam todo te saldrá bien John todo te saldrá bien amado entonces cuando hagas de la Biblia la norma máxima estés leyéndola meditándola y salga por tu boca cuando sale por tu boca la Biblia cuando empiezas a hablar ya no palabras de desánimo ni de fracaso ni de derrota ni de juicio sino palabras de fe de amor de esperanza que están en la Biblia wow entonces dice el Señor vas a ver que prosperas que prosperas mira que te mando que te esfuerces y seas valiente hay que esforzarse hay que ser valiente en esto no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas wow que promesa que promesa ser un hacedor de la palabra de Dios que promesa así que vivir de acuerdo a la palabra de Dios a la Biblia es hacer historia es atreverse atreverse a vivir una vida emocionante desafiante ser hacedor de la palabra de Dios es creerle a Dios ¿verdad? y vivir lo que Él dice acerca de ti acerca de ti ¿sí? mucha gente piensa bueno pues es que como Dios quiere que yo que aburrido Dios quiere que yo sea santo no es cierto Dios ya te hizo santo Dios lo que quiere es que vivas como santo porque ya eres santo que vivas como justo porque ya eres justo ese es el milagro del no nacimiento del cual Jesucristo dice es raíz al ignorar las escrituras y el poder de Dios te recomiendo te recomiendo que tomes el curso de identidad en Cristo de aquí de los ministerios palabra de honor y si ya lo has tomado vuélvelo a tomar vuélvelo a tomar este curso hay que tomarlo no sé diez veces once veces para que se te penetre es pura palabra de Dios y para que aprendas a vivir como Dios quiere que vivas y te hagas un hacedor de la palabra te empieces a leer y meditar todos los días de día y de noche ¿verdad? la palabra de Dios ser un hacedor de la palabra es dejar de mirar tus limitaciones porque además no tienes y defectos esas son de la vieja naturaleza deja de mirar esas limitaciones y esos defectos que Satanás quiere que estés enfocado en ello si que sigas pensando que eres la vieja persona que quedó clavada ahí en la cruz sepultada con Cristo Jesús deja de hacer eso mejor cree y actúa de acuerdo a la persona que Dios dice en su palabra que ahora tú eres vive y actúa de acuerdo a la persona que Dios dice en su palabra que ahora ahora después del sacrificio de Jesús ahora que has nacido de nuevo ahora que estás cubierto con la sangre de Jesús y comprado para el Rey ahora eres otra persona eres un auténtico eres un legítimo hijo de Dios nacido de nuevo así que amado amada créelo confiésalo recibelo y vívelo y vívelo oremos en voz audible por favor yo te voy a pedir que respetas repitas después de mí así que repitas después de mí sale di conmigo amado Padre Celestial amado Padre Celestial sé que tu palabra la Biblia es la verdad es la verdad y por eso y por eso hoy puedo declarar hoy puedo declarar con toda certeza con toda certeza que yo Ricky Ricón que yo Jonathan Aguilar tengo el poder del Espíritu Santo para ser un testigo eficaz de Jesucristo como lo dices en Hechos 1.8 todo lo puedo en Cristo que me fortalece como está escrito en Filipenses 4.13 soy tuyo mi Señor y yo ya he vencido porque mayor es el Espíritu Santo que está en mí que el que está en el mundo así lo dices tú en Primera de Juan 4.4 en todas las cosas yo Ricky Ricón soy más que vencedor por medio de aquel que me ama ese eres tú Cristo Jesús lo dices en Romanos 8.37 no he recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez con miedo con temor sino que yo he recibido el espíritu de adopción y te puedo decir a ti Dios papá papito de acuerdo a Romanos 8.15 Dios tú me amas tanto que me has llamado tu propio hijo según Primera de Juan 3.1 Señor caerán a mi izquierda mil y diez mil a mi derecha pero a mí no va a llegar todos los problemas que vengan no llegarán así lo estableces tú en el Salmo 91.7 aunque pase yo por caminos oscuros y tenebrosos no tendré miedo porque tú Señor estás a mi lado tu vara y tu bastón me reconfortan me preparaste un banquete delante de mis enemigos y ungiste mi cabeza con aceite has llenado mi copa hasta rebosar tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida y entraré a tu casa Señor para quedarme allí por siempre lo dices en el Salmo 23 4 al 6 ciertamente tú Señor Jesús llevaste mis enfermedades sufriste mis dolores y por tus heridas yo ya fui sanado lo estableces en Isaías 53 4 y 5 gracias por todo esto Señor Jesús no voy a tener miedo voy a creer por lo tanto voy a manifestar todas y cada una de tus promesas en mi vida así que sin lugar a dudas Padre Celestial yo Ricky Ricón soy sano soy libre soy próspero soy dichoso soy tu hijo mi Señor he nacido de nuevo en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús mi Rey Señor y Salvador Amén 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 que la creas porque toda ella proviene de la palabra de Dios por último te voy a invitar que hagas una oración conmigo para creer y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador a lo mejor ya la has hecho no importa la puedes volver a hacer no importa a lo mejor dices Ricky cada domingo lo hago que bueno que bueno hazla hazla todas las veces hasta que se te meta y además así vas a a poder después tú a guiar a muchas personas porque te digo los tiempos se están acortando y tú eres lo mejor que Dios tiene así que repite después de mí otra vez por favor di conmigo Señor Jesús yo creo que eres el Hijo de Dios que veniste a este mundo de la Virgen María para pagar todos mis pecados y yo he sido un pecador por eso te digo que acepto si acepto tu sacrificio de amor tu sangre preciosa derramada hasta la última gota por amor a mí hoy te abro mi corazón te invito a entrar porque quiero que tú Jesucristo desde hoy y para siempre seas mi Rey mi Señor mi Salvador mi Sanador mi Proveedor mi Dios mi Protector mi Cuidador mi Todo ven Señor Jesús Amén Muy bien familia espero que hayan recibido algo yo estoy seguro que sí yo mismo ya recibí prediqué contento sí nos vemos aquí la próxima semana bendiciones que es m七 no 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 Gracias por ver el video.